... ¿Cómo le va, Presidente? Bien. ¿Estuvo con el Senador Builobro? Sí, obviamente. Estuve con... ¿Puede contar? Con un viejo compañero, no, no les voy a contar nada. Vine a darle un abrazo a un viejo compañero, que hace unos cuarenta y pico de años militamos. Nada, me parece que lo tenía que hacer. ¿Cómo toma esta renuncia? No, no, yo no lo tomo como nada, lo conozco. Lo conozco desde esperamiento. Y sé lo que son las decisiones personales, pero es mi compañero amigo. Gracias, Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.